Más de clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a revisar la información del estado del tiempo. Este viernes vemos concentración de nulados debido a una corriente en chorro polar hacia el noroeste de nuestro país, esperando las rachas de viento más fuerte justamente hoy en el estado de Baja California. Por otro lado, hay un canal de bajas presiones, así que algunos nulados concentrados principalmente en Chihuahua, Coahuila, partes de Durango y de Zacatecas también, con concentración de nubosidad del resto de la República Mexicana, con tiempos secuicielos prácticamente despejados, altas temperaturas que prevalecen en al menos 19 estados del país, se pronostican de 35 y hasta 40 grados centígrados. En cuanto al norte de la República Mexicana, hoy sube la temperatura para Juárez, en donde el termómetro estará llegando a los 21 grados. Chihuahua, incluso algo cálido en comparación con lo que han tenido en días anteriores, 28 grados para hoy. Habrá cielo mayormente nulado para la zona de La Paz y de Los Cabos, mientras en Culiacán la temperatura estará llegando a los 30 grados, hoy Tijuana llega a los 18. En Mexicali habrá nublados parciales y una máxima de 21 grados. El tiempo seco y algo caluroso para toda la zona de Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria, Tampico. En Durango van por 29 grados. En Monterrey estarán alcanzando los 29. Ciudad Victoria hoy estará llegando hasta los 34 grados. El centro del país ha mantenido cielos muy despejados, altas temperaturas y poco viento. Esto es desafortunadamente, bueno, pues son parte de las condiciones que han provocado que haya contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México. Así que revise si su auto puede circular o no. Hoy en la Ciudad de México 27 grados. Ayer tuvimos 28.2 grados. Sigue el cielo muy despejado aquí en la Ciudad de México. Tiempo seco y cielo soleado en Toluca, Pachuca, Tlaxcala y Puebla. En Puebla van a los 27 grados, lo mismo para San Luis Potosí. Hoy en Querétaro la temperatura máxima estará alcanzando hasta los 29. Les digo que se siente calor en León, 30. Guanajuato, 28. Morelia más templado a los 24. Colima caluroso. Excelente tiempo en los vecinos del Pacífico Mexicano, Acapulco, Huatulco, Ixtapas y Guatanejo. Templados Zacatecas, Aguascalientes a los 29. Y Tepic también con tiempo seco, al igual que la ciudad de Guadalajara, que hoy llega de 28 a 29 grados. El puerto de Veracruz mayormente despejado. La temperatura para ustedes hoy en el puerto de 28 grados. Tiempo seco en todo este sector. Cuernavaca, Oaxaca, Villahermosa, Tapachula. En Villahermosa 32, en Tapachula 33 grados. En Mérida el termómetro alcanzando hasta los 35. Muy calurosa la península de Yucatán. En Campeche van por 36. Cancún, Cozumel y Chetumal tienen temperaturas en Cancún de 28. En Cozumel de 29 y en Chetumal de 30 grados. Así las condiciones del tiempo y que sea un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.